Elecciones Judiciales 2017 Olvis Eues Oliva Soy Olvis Eues Oliva, luceño, 37 años de edad, candidato al Tribunal Supremo de Justicia, máster en Derecho Penal y Procesal Penal, fui coordinador en Investigación de Ditos contra la Corrupción y Fiscal Departamental. Quiero transparentar y devolver la dignidad a la justicia boliviana, luchar contra la retardación de justicia y la injerencia política. Órgano Electoral Plurinacional, democracias en ejercicio.